¡Levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar! ¡Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad! Este fin de semana la ciudad de Miami acogió la novena edición del Festival Vista, una convocatoria del Instituto La Rosa Blanca y Vista Larga Foundation, que reunió a reconocidos escritores con una causa común en sus obras, La Libertad y la Democracia del Pueblo Cubano. Me visita esta mañana uno de sus representantes, uno de los escritores que presentó sus libros, el pastor Mario Félix Leonardo Barroso, a quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros esta mañana. Gracias, Maite, quien agradece soy yo. No, nosotros muy agradecidos porque sabemos cómo ha sido el recorrido que han tenido que hacer durante este fin de semana, no solamente en las actividades de Vista, sino también en otro tipo de actividades que ustedes realizan como activistas políticos en el exilio. Pastor, ¿por qué Vista? ¿Por qué el nombre de Vista? Bueno, realmente esto creo que Idabel y Armando Añel son quienes más deberían hablar acerca de por qué Vista, pero yo creo que el nombre de Vista hace Vista, así que... Exacto, y es la forma de ir un poco más a realmente cuál es el sentido de este festival, de mostrar realmente no solo las obras que ustedes presentan ahí, sino es un momento de interacción, de unión en cuanto a los miembros de la oposición que se encuentran en la isla de Cuba y también los que están aquí. ¿Cuál es la motivación principal de este festival para ustedes, como escritores y también como activistas políticos? Sí, este festival promueve la literatura cubana, pero sobre todo la literatura cubana que se hace dentro de Cuba, pero que no es del gusto del régimen, todo lo contrario, sino que la censura, que la persigue, y entonces esa es la motivación principal. Pero en cambio, ¿no es del gusto del régimen y ustedes tuvieron una oportunidad en la realización de Vista precisamente en la isla de Cuba, a pesar de todas las restricciones y de toda la censura del régimen castrista? Sí, sí, en varias ocasiones, no solamente en festivales que se lograron realizar en La Habana, sino que se hicieron presentaciones independientes de libros publicados por Neoclub Press. Sí. Por ejemplo, el libro de mi esposa Joaxis, Isla Interior, puso lanzamiento dentro de Cuba. El libro Café Amargo de Rafael Vilches se lanzó el mismo día en Santa Clara que se estaba lanzando acá en Miami en el Café Demetrio. Exacto. Un festival de literatura que realizamos nosotros por el Instituto Pagmos, donde se presentaron varios libros, incluyendo Biblias, pero también la Declaración Universal de Derechos Humanos, y los demás eran títulos de Vista de Neoclub Ediciones. Y eso es fabuloso. Y entre esos libros que se ha presentado este fin de semana, ha sido uno de los que usted ha escrito. Pero quiero hablar de esto más adelante. Quiero que me cuente acerca de si se cumplió las expectativas del Festival Vista y si pudieron experimentar ese sentido de unidad entre el público que participó, entre los expositores y aquellos que fueron a apoyarlos a ustedes. Totalmente. Sí. Fíjate que el festival comienza a 3 de la tarde y debía terminar 10 de la noche. Ajá. Nosotros pensamos que tal vez 3 de la tarde iban a estar pocas personas, porque casi siempre iban a llegar más tarde. Y a las 3 de la tarde estaba lleno aquello. Qué bien. Mi libro se presentó a las 3 y media, yo pensé, quizás estén 2 o 3, estaba lleno a la sala. Totalmente. Y a las 10 de la noche había que abandonar el lugar y nos fuimos más de las 12 de la noche. Qué bien. La gente no quería irse. Y eso me parece la mejor muestra de que hay esa necesidad. Quizás no todos los fines de semana, porque sabemos que esto requiere organización y requiere también el movimiento de ustedes que tuvieron que viajar de Washington. Es bastante fuerte, pero de vez en cuando es maravilloso ver cómo se reactiva este sentimiento entre los escritores y también el sentimiento, obviamente, como decía, que los une el de la libertad y la democracia por el pueblo de Cuba. Ahí vimos también a la hermana de Ariel Ruiz Urquiola presentando este libro, Mara, y también, obviamente, dio unas palabras acerca del sentido de este libro y de lo que ha sufrido y ha pasado Ariel Ruiz Urquiola por enfrentar al régimen castrista de la forma más decente y correcta del mundo. Vamos a escuchar unas breves palabras que tenemos de Omar. Estoy feliz con la presentación del libro de Ariel en este lugar, que además tiene una significación especial para los cubanos, para la comunidad hispana en general, pero para los cubanos. Y el libro empezó por ser un conjunto de esa voz del alma de mi mano, a partir de que supo de mi enfermedad. Tiene también mucho de ficción, evidentemente. Es un libro de ficción, los nombres han sido cambiados, no están los nombres reales. La edición ha sido buena, el diseño gráfico ha sido bueno en tiempo récord. Esto se hizo para ayudar a Ariel que estaba en esa condición. Y ha resultado en una aventura literaria que a mí me parece, aunque es inicial y fundacional, me parece sólida. Ahí veíamos a la hermana de Ariel Ruiz Urquiola, un joven científico cubano que enfrentó al régimen porque el régimen fue totalmente arbitrario contra él. Él simplemente estaba teniendo un proyecto medioambientalista, protegiendo un lugar y por eso fue apresado. Realizó una huelga de hambre. Afortunadamente, pues las autoridades lo dejaron al menos salir de la cárcel, pero con condicionamientos. Sí, y todo fue por circunstancia porque se mantuvo firme en su huelga de hambre. Había dos opciones, o que él se moría o que él lo liberaba. Sí, ahora está bajo esta licencia extra penal. Esto es como esta amenaza constante que existe encima de aquellos opositores o de aquellas personas que simplemente ni siquiera tienen que ser opositores, piensan diferente a lo que dicta el régimen castrista. También vimos un espacio para la historia, Pastor. Hubo varias personas que hablaron, veíamos a Lilo Villaplana hablando acerca de esta serie que él realiza para reconocer la memoria histórica, para reconocer lo que hizo el castrismo contra diferentes luchadores, contra el régimen de La Habana. ¿Y por qué fue importante ver eso, hacer ese espacio a lo que era la historia, el pasado, la isla de Cuba? Bueno, es importante porque imagínate, sin conocer la historia del pasado podemos repetir los mismos errores. Entonces, por otro lado, hay personas que ya se nos están yendo, pero que todavía están ahí. Y es la oportunidad de tomar sus testimonios de primera mano. Sí. Y entonces creo que ellos han tenido la brillantez de hacerlo justamente en este momento, para que la historia no se nos vaya así de esa forma. Me parece maravilloso, como también me pareció maravilloso, acerca de la iniciativa de ayudar a la escritora Maribel Feliu. Maribel, enviándote estoy en estos momentos. Un saludo, un abrazo bien fuerte, porque sabemos todo lo que estás pasando. Es una escritora cubana que ha sido silenciada. Todo lo peor que se pueda imaginar que ha hecho el régimen castrista contra una persona que simplemente quiere expresarse libremente, pues lo está pasando esta señora, que también está viviendo un momento muy difícil de la familia. Y hay una iniciativa del Festival Vista para recaudar fondos y ayudarla. Sí, en el Festival Vista se estuvieron vendiendo algunos números para una rifa. Entonces, no tengo la estadística de cuántos habrán comprado. Yo compré cuatro números. Qué bien. Así que está mi aporte de cuatro números para ella. Pero creo que mucha gente se incentivó con esto. Y me imagino que entonces ella pueda tener una ayuda que le va a venir muy bien. Excelente. Me pareció excelente también ver este sentimiento de unidad, este sentimiento de solidaridad, de mostrarle al régimen castrista verdaderamente lo que quiere la oposición que se encuentra tanto dentro como fuera de la isla. Simplemente es la libertad de convivir, de expresar ideas que precisamente no tienen que ser las mismas, pero con el sentido de libertad, con el sentido de exigencia a los derechos. Y esto habla también del compromiso fuera de Cuba, Pastor. Porque algunos dicen, algunos critican el hecho de que sea activismo fuera de la isla. Algunos dicen que incluso es más fácil hacerlo fuera de la isla que dentro de la isla. ¿Qué tiene que decir acerca de esto? Yo creo que es importante en las dos orillas, en las luchas, volviendo a la historia del pasado, se tuvo que hacer mucho activismo afuera para después volver adentro. Y José Martí, nuestro orden nacional, es el principal ejemplo de eso. Entonces, es importante. Sin la gente de adentro no se puede hacer nada, sin la gente de afuera tampoco. Yo he vivido los dos activismos. Dentro de la isla viví los momentos más emocionantes de mi vida. Y quisiera poder volver a experimentar esos sentimientos y esas emociones. Ahora estoy experimentando otros sentimientos, otras emociones. Pero mis hermanos dentro de la isla, especialmente de una red que tenemos del Instituto PAMO. No sé si será para darme ánimo, consuelo, pero muchas veces me dicen, Mario, tú estás haciendo una parte muy importante, me dicen ellos. Claro. Y lo que tú estás haciendo, nosotros no podríamos hacer lo que estamos haciendo acá. Sí. Entonces, eso me reconforta un poco y me animo a hacer lo que sigo haciendo. Me he ubicado ahí muy cerca de Washington, D.C., precisamente para cambiar mi débil voz que tenía en Tahuayabón, Villa Clara, en el centro de Cuba, al centro de poder mundial. Y estoy tratando ahí, aunque sea de incidir, aunque sea un milímetro. Pero creo que si incido ese milímetro, puedo lograr kilómetros de liberación. Es muy importante también llegar a estos organismos internacionales y que se conozca la denuncia que muchas veces el régimen castrista trata de ocultar. Muchas veces no, todo el tiempo trata de ocultar. Afortunadamente, contamos con personas comprometidas como el pastor Mario Félix Leonardo Barroso, con quien voy a seguir conversando después de esta pausa, porque quiero que me hable acerca de este libro que ha presentado, de qué podemos leer en este libro. Y también, obviamente, acerca de cuáles son los planes futuros para la oposición, cómo ve la necesidad del renacimiento de la fe. Y también del arte cubano para un cambio genuino en la realidad de Cuba. Vamos a hacer esta pausa y seguimos después de unos breves minutos conversando con el reverendo Mario Félix Leonardo Barroso, quien amablemente viene esta mañana aquí a Levanta de Cuba. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos cubanos. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 0041 79 807 2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en ISPASAT-1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda K1, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. ¿Quieres dar internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un ícono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas algo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com slash invitar, pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya, explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app. ¡Suscríbete al canal! Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate. 12 entrevistas para Nota del Cielo es el libro que presentó al reverendo Mario Félix Leonardo Barroso. Este fin de semana lo hizo en el Festival Vista, lo hizo en un ambiente maravilloso que reunió a gran parte del buen arte cubano, de escritores cubanos que tienen un sentimiento único, genuino, que es la lucha por la libertad y la democracia, por conseguir un cambio en la realidad que están viviendo los cubanos. Él amablemente ha venido aquí a Levántate Cuba y yo se lo agradezco nuevamente, pero quiero que nos cuentes qué incluye 12 entrevistas para Nota del Cielo. ¿Qué tiene este libro? Bueno, 12 entrevistas para Nota del Cielo, pues precisamente contiene 12 entrevistas que yo realicé para una publicación independiente que se distribuye dentro de Cuba, especialmente para jóvenes. Si lo puedes mostrar a cámara, por favor, para ver la carátula. Sí, y la revista se llama Nota del Cielo. ¿Lo puedes cerrar? Sí, la revista se llama Nota del Cielo y pues yo aparte de que fundé esta revista antes de salir de Cuba, la dejé allá fundada y con un equipo trabajando, especialmente de jóvenes evangélicos, pues ellos me dejaron a mí la tarea de buscar los entrevistados y entrevistarlos. Qué bien, y lo vemos con Madeline Albright en portada. Sí. ¿Cómo consiguió esa entrevista? Bueno, yo fui invitado al 80 cumpleaños de ella en la Embajada Checa en Washington y allí la pude conocer y me tomé esa foto que está en la portada. Qué bien. Para mí fue una experiencia sumamente memorable poder llegar a una personalidad como ella. En el discurso que ella pronunció incluso ese día en la Embajada Checa, ella habló de Cuba. Qué bien. Y tal vez lo hizo motivada por la conversación que había tenido conmigo, donde yo le transmití nuestro agradecimiento por el pueblo cubano, porque ella viene también de la República Checa, salió a ella, huyendo del comunismo con sus padres, siendo apenas una niña, y por lo tanto yo me podía identificar con su propia historia y ella con mi historia también. Y ella quiere la libertad de Cuba, así como la República Checa obtuvo la libertad. Ajá. Y es que esta revista Nota del Cielo también tiene un vínculo con República Checa. Qué bien. Por el hecho de que nació de una visita que yo realicé a Praga. Ajá. Y yo visité la redacción de una revista evangélica de jóvenes que se llama Nota Neve. Ah, mira. Que al español viene siendo algo así como Nota del Cielo. Ajá. Y yo salí tan enamorado de ese proyecto de Praga. Sí. Que salí dispuesto a cuando llegara a Cuba a enamorar a los jóvenes de mi iglesia para fundar también una revista juvenil evangélica cubana. Me parece maravilloso, Pastor. Y quiero preguntarle acerca del rescate de la fe. Hay muchas personas que consideran que el rescate de la fe y el arte son dos factores extremadamente importantes, elementales, por la lucha para conseguir un cambio genuino dentro de la isla de Cuba. Sí. Porque sabemos cuánto daño le hizo el castrismo a la fe. Sí. Acabó con la fe. Y a la cultura también. Sí, exactamente. Y si se rescata eso, ¿se puede conseguir un cambio? Por supuesto. Porque eso tiene que ver con la mente y el espíritu de las personas. Y cuando tú sumas todo eso, tiene que ver con el espíritu y la mente de la nación. Sí. Yo precisamente, lo poquito que hice, lo hice porque nació de ahí, de mi fe. Y nació también de mi deseo de conocer más allá de lo que el castrismo me intentaba inocular en la escuela y en los medios de difusión masiva. Yo fui buscando más allá y eso fue lo que me liberó a mí primero. Cuando tú te liberas primero tú, entonces después tú quieres ser un agente liberador de tu sociedad. Entonces, si eso le pasa a un gran número de cubanos, entonces vamos a tener una Cuba libre. Por supuesto. ¿Por qué usted cree que Fidel Castro, en este caso, tuvo muy en cuenta erradicar lo que era todo el tipo de religión, lo que era el sentimiento de fe entre los cubanos cuando instauró la supuesta revolución cubana? Sí. Supuestamente él lo hizo porque él era un marxista, un leninista. Entonces, él repetía lo que decía el marxismo, que la religión era el opio de los pueblos. Pero, a la vez, sabemos que él gozaba de una inteligencia diabólica, maquiavélica, y que él sabía, por otros momentos de la historia en la humanidad, que la religión podía propiciar cambios y verdaderas revoluciones. Sí. Y era lo que él no quería para Cuba. Es más, se vivió en Europa del Este. Como en Polonia, fue precisamente una revolución nacida, podríamos decir, del catolicismo. Entre el Papa Juan Pablo II y Les Valesa, un católico ferviente del movimiento Solidaridad. Y en otros países, como Rumanía, por ejemplo, nació de una reunión de oración de un pastor protestante, el Aslo Toques. Entonces, Fidel Castro sabía todo eso. Sí. Por lo tanto, él quería mantener a raya lo que era toda la religión. Pastor, usted experimentó en este festival Vista un sentido de unidad entre los participantes. ¿Cree que esto es necesario también que aquellos que están viviendo la lucha contra el castrismo en la isla de Cuba también lo sientan? Que vean lo que ustedes realizaron ahí como ejemplo de una necesidad de unidad. Porque hay muchos que están criticando, muchas personas critican que existe muy poca unidad dentro de la oposición, dentro de la isla. Sí, pero fíjate, si queremos para Cuba una auténtica democracia y no una ideología de partido único, como reverso de lo que hemos vivido hasta ahora, pues vamos a tener lo que ya están haciendo, lo que lamentablemente están haciendo antes de que tengamos la democracia, que es que la gente quiere ser democrática antes de la democracia. Por eso tenemos diversidad de pensamientos. Pero en el Festival Vista se vivió lo que tú bien llamas unidad, porque precisamente no se realizó a raíz de ideologías políticas, sino de cultura. Y la cultura unió a todos los que estábamos ahí, aunque fuésemos de diferentes tendencias políticas, lo cual es una respuesta también a lo que tú me decías, cómo la cultura puede ayudar a que nos unamos más. Y hablaron del decreto 349 en el Festival Vista. Sí, por supuesto. ¿Qué manifestaron? Precisamente hablar en contra de este decreto fue lo que nos hizo estar hasta más de las 12 de la noche. Qué bien. Estaba planeado terminarse a las 10, pero seguimos. Hubo ahí un grupo de artistas contestatarios que también estuvieron en la isla primero y ahora están acá. Y que ellos entienden muy bien lo que significa esta ley Mordaza. Es una nueva ley Mordaza, por así decirlo. Pero en este caso Mordaza al artista, donde pretenden a los artistas que han conseguido un poco de libertad, por lo menos en su casa y en su ambiente, quitarles ese poco de libertad, quitarle sus equipos, quitarle lo poco que puedan tener para desarrollar su arte. ¿Crees que se va a hacer mucho más difícil ahora para ese movimiento independiente, para ese movimiento contestatario dentro del arte en la isla, expresarse, moverse? Estamos viendo bastantes reacciones desde el momento que se habló por primera vez del 349. ¿Pero cuán difícil se les va a hacer? Bueno, todo depende porque acuérdate que todavía ese decreto está por aprobarse. Sí. Entonces, eso precisamente fue lo que hablamos en el Festival Vista, que ahora es el momento de hacer una campaña lo más fuerte posible en contra de este decreto. Sí. Porque es la campaña preventiva. No hacemos nada cuando el decreto esté aprobado y que entonces ya ellos legalmente le estén quitando todo a los artistas y los estén llevando a la cárcel. Ahora es el momento preventivamente de decirle al mundo, especialmente a los artistas del mundo entero, incluso si se puede llegar a Hollywood, para que ellos entiendan lo que le quieren hacer a los artistas cubanos, donde sabemos que la izquierda tiene tanto poder a veces en estos medios aquí mismo en Estados Unidos. Sí. Pero si le hacemos saber a esos artistas lo que le quieren hacer a los artistas cubanos y logramos una campaña y una reacción fuerte, es probable que Díaz Canelli y su gente no se atrevan a aprobar el decreto y entonces ahí ganamos la pelea. Hemos visto reacciones de varios artistas cubanos. Nos veíamos a Yanely, veíamos a Luis Manuel Otero Alcántara reaccionando a esto con estas presentaciones que hicieron frente al Capitolio de La Habana. Vimos a lo que ellos se expusieron con estas actividades, no se han detenido y obviamente los vemos con esa firmeza que realmente habla del compromiso de la lucha contra lo que quiere el régimen instaurar, que es mucho más control y mucha más represión. Pero estamos viendo también que supuestamente han pedido la opinión de la diáspora para este cambio constitucional que ellos están queriendo hacer dentro de lo que se pudiera hablar también del 349. ¿Tendrían en cuenta la opinión que se tiene fuera de Cuba y dentro de Cuba también acerca de este decreto? Habría que ver. Posiblemente solamente sea una retórica de ellos para tratar de seguir confundiendo al mundo como intentan hacer por el desespero de sobrevivir que tienen. Y probablemente esto no pase de una retórica de no, queremos ir a la diáspora. Ojalá que fuera cierto. Pero yo creo que a pesar de que lo de ellos puede ser una hipocresía total, la diáspora debe seguir hablando tan alto o más alto de lo que ha hablado hasta ahora y gritar a los cuatro vientos quiénes son ellos y que lo que necesita Cuba es un cambio total y que ellos se vayan del poder. Pastor, su mensaje para aquellos cubanos que están necesitando ese cambio, para aquellos cubanos que lo piden a gritos aunque no puedan expresarlo porque realmente sabemos la opresión por la que están ellos divididos gracias al castrismo. ¿Cuál es el mensaje que les envía a esos cubanos? Bueno, precisamente tú hablabas de la fe y de la cultura y ese es mi mensaje también, un mensaje de fe y de esperanza, de que sin esperanza no podemos vivir. La esperanza fue lo que me sostuvo a mí y me sigue sosteniendo. Yo sigo creyendo, a pesar de todo lo que vemos a nuestro alrededor, de que el cambio es posible y el cambio yo creo que se aproxima cada día más. Es más, estos intentos desesperados del régimen, de tratar de mantenerse en el poder, pero que cada vez lo veo más como que ellos caminan en una cuerda floja, me da ánimo y esperanza de que pronto va a llegar. Que así sea, Pastor. Y confiamos en el activismo que se hace tanto dentro de la isla como fuera de ella cuando se trata de un activismo genuino como el que realizan ustedes. Gracias. Un saludo para Joaxis Marcheco también, para toda la familia y el agradecimiento también a nombre de la comunidad cubana que vive en el exilio por la constancia y el compromiso que ustedes realizan. A ustedes les invito a que hagamos una muy breve pausa. Dentro de unos cinco minutos continúo con Levántate Cuba hasta las 10 en punto de la mañana porque Joan Andrés ahora ya tiene las informaciones.